Yo me estoy dando la oportunidad de conocer a alguien, después hablamos en otro podcast de eso, pero tú llevas... Año y medio sola. Jodía bellaca. Sí, jodía bellaca, bellaca es lo que soy. A esta bellaca que lleva año y medio sola, que el último que yo te conocí o te vi. Claro que sí. No jamás, que nos ven como dos travestis. Pues por eso, a mí no importa, yo soy travesti, en otra vida yo era travesti. Yo también, yo soy travesti, hermafrodita, yo soy trans. Yo también, transexual. El mío también, lo tengo escondido para atrás. Los señores, estamos estuqueando. Yo hice así, mira, yo hice así. Estamos en toque, yo hice así. Yo también. Y lo tengo. ¿Te guardaste? No, porque... Digo, ahí es difícil mirar el colado de esas tetas tan gigantes. ¿Tú no te vas a quitar esas doble de? Quiero quitar, mira, pero no quiero volver nuevamente a una cirugía y como estoy con tu trabajo. Apuente que ya esto es reconstrucción. Ya yo llevo 11 años con mi seno. ¿Ya verdad? Sí, porque lo que llegue, se le va a vegetir como una vela cuando yo... Pues imagínate, es que coja este hamburger. Tenemos dos Whopper Junior doble carne. Este Whopper. El mío gozando queso. El mío no tiene ni mayonesa ni nada. El mío está ahí. No, el mío. No, el mío. Gracias.